¡Halo! ¡Ak! ¡Ak! ¡Bishabeles! Buenas noches, ¿cómo están? ¿Piensas hacer un ejército en maya? Lo único que tienen que hacer es subir un video contando de 1 al 10 mientras realizan alguna actividad y me etiquetan. Recordemos los números. 1 1 2 Ka Osh Kan Ho Wak Wuk Washak Bolón Y Lajun Haré dúos con sus videos y los subiré a mi página de Facebook todos los videos de todas las personas que suban contando en maya. Espero contar con su apoyo. ¡Hey! ¡Que va tu lacine! ¡Nos vemos otro día! ¡Hola a todos! Hoy voy a contar mi cosecha de chile mash en maya. Jum Ka Osh Osh Kan Jo Wak Wuk Washak Bolón Lajun Esta fue mi técnica para poder aprender los números en maya. ¡Adiós! Jum Jum Osh Kan Jo Wak Wak Wajak Bolón Lajun Wak Bolón Osh Jum Lajun Wajak Bolón Jum Jum Va Y ian Y alentidad Jejejejejejejejos mañana Números en maya contando cactus. Un, ca, os, cam, ho, guac, wuc, huachac, bolom, ahi me faltó uno, lajum, lajum cactus. Un, ca, os, cam, ho, guac, guac, huachac, bolom, lajum cactus. Un, ca, os, cam, ho, guac, 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 wuc,ac. este es el nombre del animal este es el nombre de los niños tenemos en el nombre de Antonio que se viene aquí esto es el nombre del animal Béleca. Hum. Ka. Osh. Kam. Ho. Wak. Uw. Washak. Polon. La hum. Hum. Dos. Ka. Osh. Kan. Ho. Wak. Wak. Washak. Bolon. y la jun